Buenos días chicos chicas, seguimos aquí en la tierra media sombras de Mordor, señor de la luz, vamos con la siguiente misión de la torre Aprovecha la ventaja Libre una guerra abierta, haz que tus enemigos se enfrenten entre si y derrota al capitán local para despejar el camino a tus fuerzas Aquí podéis hacer el trofeo de marcar 20 euros en 60 segundos Venga, que se junten todos ahí y ahora los vamos a marcar Dejad que se junte y luego empezáis a darles ahí con el combo y caen todos Vamos a ver ¿Cómo se hace? ¿Marcando rápido? Tenemos el anillo Muy fácil Hasta que tengamos el anillo de carga, joder Nos lo piden unos 15 para tenerlo cargado Vale, anillo cargado Hay que tener 15 Vale, 14 Bien, vamos Entra en tu ejército de 10 euros marcados durante 2 minutos Tenerlos marcados, ¿no? Pues entonces sigamos Tener 10 por lo menos, ¿no? Cuanto más, mejor Como se dice Porque siempre alguno muere en batalla Que no baje Activamos el anillo Así seguimos dominando, ¿eh? Rapidito Marcados Y que no esté marcado, le marcamos rápido Mantenerlo durante 2 minutos La cosa es marcar rápido Bajar rápido a matar Seguir marcando Ey, que no baje Que no baje Que baja Perdemos Hay que mantenerlo, ¿eh? Hay que mantenerlo, es el problema 2 minutos Vale, voy a invocar más Para tener más soldados Cuanto más tengamos Mejor Cuantamos otros 2 minutos Vale, controlado Bien Bien, marcado Un poquito más Bien, 20 Hemos logrado el objetivo Ahora hay uno que está pegando tiros Bien, marcado Tienen más Por aquí Vale, 14 15 Activamos el anillo Por si acaso Nos estropee La racha Vale, 14 15 Bien Hay que aguantar un poquito más Bien, 15 Quedan unos segundos, ¿eh? Hay que aguantar esos segundos Bien, a ver si aguantamos Bien Muy buena Ahí viene el jefazo Hay que derrotarlo ahora Mocel Voy a buscar más compañeros A la batalla A por Mocel Vamos Unidos a mí Unidos a mí Uy, el grandón Estos son muy fuertes Estos son muy fuertes en ese asunto Vale, se la encargábamos él La hemos ganado La cuarta torre Trofeo Es región construido Teniendo todo dominado Conseguimos el trofeo Y podemos hacer Las pruebas de los anillos Es otro trofeo Resolveré tu cadáver Y lo expondré Ante todo Mordor Tu piel ondeará Al viento Como estandarte De tu fracaso No habrá límite A mi poder Todos temblarán Ante la mano blanca De Mordor Bueno chicos Si os ha gustado Dadle un like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima